¡Choque de grandes! Brasil y Bélgica se verán las caras este viernes en el segundo encuentro de los cuartos de final de Rusia 2018. Este partido se caracterizará por el número de jugadores de talla mundial que poseen ambos seleccionados en sus planteles. Lee también, Francia y Uruguay en busca por el primer pase a semifinales. Este encuentro será el segundo en que choquen una selección sudamericana y otra europea. Como ya es sabido, en primera instancia Uruguay se enfrentará a Francia. Del lado de los brasileños, está como máximo referente Neymar. Mientras que para los belgas, su pilar más fuerte es Eden Hazard, el cuadro dirigido por Roberto Martínez contará con platilla completa. Mientras que a Tite no se le acaban las ausencias, pues si bien podrá contar con Marcelo, que estaba lesionado por un problema en la espalda, el mediocampista Casemiro no podrá jugar el partido por acumulación de tarjetas amarillas. Su lugar será ocupado por Fernandinho, mediocentro perteneciente al Manchester City, Lukaku con la selección de Bélgica. Foto, AP Brasil, viene de derrotar a México de manera contundente, con un marcador de 2 a 0. Mientras que Bélgica superó 3 a 2 al seleccionado de Japón, la última vez que se enfrentaron ambas en un mundial ocurrió en los octavos de final de Corea-Japón 2002, cuando el, Scratzu Oro, derrotó 2 a 0 a los belgas. Neymar, astro brasileño, foto, AFP El partido ocurrirá el próximo viernes 6 de julio en punto de las 1 horas tiempo del centro de México en el Cazán Arena, en esta nota.